Contigo siempre, Erick Franceschi Una tristeza angustiosa es un desorden mental Pensar y pensar en tu cuerpo y no poderlo acariciar En el oscuro inconsciente allí te voy a buscar Tantos desreprimidos los que me llevan a desvarear Psicosí es una fuerte manía, una realidad vacía El saber que tú no estás Psicosí es un repadecimiento, necesito tratamiento Del que tú me sabes estar Psicosí es una fuerte manía, una realidad vacía El saber que tú no estás Psicosí es un repadecimiento, necesito tratamiento Del que tú me sabes estar Tremenda melancolía, me llevo a la depresión Te siento en mi cama de vuelo y solo estoy en mi habitación Ya no me interesa nada, nada del mundo exterior Interpreta mi locura, ven a salvar este gran amor Psicosí es una fuerte manía, una realidad vacía El saber que tú no estás Psicosí es un repadecimiento, necesito tratamiento Del que tú me sabes estar Psicosí es una fuerte manía, una realidad vacía El saber que tú no estás Psicosí es un repadecimiento, necesito tratamiento Del que tú me sabes estar Psicosí es una fuerte manía, es una fuerte manía de estar a tu lado Psicosí es una fuerte manía, ilusionado estoy enamorado estoy de ti Psicosí es una fuerte manía, buscándote que estoy desesperado Psicosí es una fuerte manía, tú sabes que yo sufro si no estás a mi lado Psicosí es una fuerte manía, tú sabes que yo sufro si no estás a mi lado Es una fuerte manía, una manía tan fuerte Es una fuerte manía, una manía tan fuerte Es una fuerte manía, estoy teniendo una gran melancolía Una manía tan fuerte, es que te pienso de sueño de noche y de día Es una fuerte manía, es una manía, 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 manía mía Una manía tan fuerte, una psicosis de amor así es la vida mía Psicosis de amor Psicosis de amor